Eficiente rendimiento y aprovechamiento de la molida caracterizó los 145 días de operaciones en el central ciudad Caracas de Santa Isabel de las Lajas, cuyo colectivo cumplió con las más de 37.380 toneladas de azúcar planificadas para la presente contienda. Un rendimiento nunca alcanzado, de hace muchos años que no se alcanzaba en Caracas, se mantuvo por encima del 11 casi toda la contienda, logrando un 10.26 de promedio de la zafra. Eso trajo como resultado ahorro de materia prima y más producción de azúcar. El cumplimiento del ciudad Caracas tiene el aporte de los operadores, mecánicos, los pelotones de combinadas y transportistas, eslabón decisivo en el corte y tiro de la caña hasta el basculador. Nosotros vamos a aportarle alrededor de 2.500 toneladas por encima del plan aquí a la provincia de Enfobo para lograr su cumplimiento y aportar un poco más de azúcar, que prácticamente es una de las cosas que más está comercializando hoy en Cuba, por la situación mundial que existe con el tema de la pandemia. Los derivados, las mieles, la producción animal que se cumplió, se está subcumplimiendo, la seca que hay, los productores agrícolas y sobre todo los ganaderos, están muy motivados porque estamos 24 horas produciendo el alimento animal para la ganadería. En el acto por el cumplimiento de la zafra, se reconoció a las diferentes unidades productivas destacadas en la contienda. A este resultado, ya se habían sumado los centrales 14 de julio de Rodas, el primero en cumplir y el Antonio Sánchez de Aguada de Pasajeros, que luego de la paralización de las operaciones en 5 de septiembre, asumieron el reto de que la provincia alcance el cumplimiento de las 117.000 toneladas planificadas, con el consiguiente aporte extra de azúcar a la provincia y el país. Este año logramos romper la meta del rendimiento planificado, vamos a terminar la zafra con el rendimiento por encima del plan. Yo pienso que a pesar de las afectaciones que tuvimos, se ha molido bien. Los ingenios que están moliendo van a crecer con respecto al año pasado, los cuatro ingenios van a crecer con respecto al real de azúcar que hicimos el año pasado y los aprovechamientos del RPC, se cumple también la producción de mielurea vacío en la provincia, se va a sobrecumplir y son aspectos que realmente nos ponen de cara a la preparación de la provincia y mazafra en una situación bastante favorable. Los sistemas de pago por la calidad de la caña y a los trabajadores y el consecuente ahorro energético son indicadores que en esta zafra azucarera avalan los resultados eficientes de las operaciones en Cienfuegos. Nailet Hernández Blanc, Notisur.